Desde el empleo del territorio de La Palma y los diferentes ayuntamientos, con los algunos ayuntamientos de la isla, aquí como también por todo el Estado, el super recomisionado de La Palma, para llevar a cabo la coordinación y el reparto de cómo será el nuevo plan de imperial de crear el empleo de La Palma, que se aprobó en el Consejo de Ministros de la pasada semana, el día 9 de julio, con un importe de 30 millones de euros. La idea es no solamente repartir a los principales ayuntamientos afectados, sino teniendo en cuenta y en consideración que es un problema que no solamente afecta a esa parte de la isla, es el plan y al resto de los ayuntamientos, pues voy a hacer la reunión con todos para poder llevar a cabo una amplia acción en el gran grupo territorial y poder establecer la ruta para poder llevar a cabo las actuaciones con el plan de empleo de La Palma. Bueno, va a ser una reunión importante porque del plan de empleo, 30 millones de euros, que se suma a los 30 millones del 2023 y los 63 del 2022, pues una vez aprobado por real decreto en el Consejo de Ministros de la pasada, la siguiente etapa es hacer un convenio entre las dos, las administraciones, canarias y estatal, y en ese convenio es ver con los distintos ayuntamientos, y la verdad es que ha sido muy positiva porque ha habido consenso, ha habido unanimidad, en cuanto a las líneas de actuación que se van a llevar a cabo. Digamos, en qué dedicar esos 30 millones, sin perjuicio también de qué cantidad recibe cada uno de los municipios. Una vez acordado, pues hoy ya se mandaría el convenio a Madrid para, bueno, firmarlo por parte de la consejería, firmarlo por parte del Servicio de la Tratado de Empleo, para ya hacer la resolución correspondiente y ya puede proceder a continuar y aplicar eso en el día. Bueno, buenos días. Tariqo Porunciaba, la viceconsejera del Gobierno de Canarias de Empleo y Farmación, el comisionado, pues esta reunión, el resto de ayuntamientos, alcaldes y concejales de Empleo y Desarrollo Local de los municipios, pide un poco a dar continuidad a ese plan de empleo entre el Estado y Canarias, esa reunión bilateral, Servicio de Empleo y el CEPE, para dar continuidad a esos fondos de 30 millones de dólares. En concreto, el Cabido de la Palma, recibirá un poco más de 10 millones de euros para ayudar a recuperación económica relacionada con la erupción, transerrupción volcánica y también derivada de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y por otro lado, no solo para la empleabilidad, sino también para la formación. Creo que ha sido satisfactorio la reunión con los ayuntamientos y ahora lo que queda es ponerlo en marcha a la capital. Muchas gracias. 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 Gracias.